¿Sabías que crear tu tienda de dropshipping en Véndelo es demasiado fácil y gratis? Solo tienes que inscribirte y agregar los productos que deseas vender sin preocuparte por inversión ni inventario y ganando comisiones por ventas efectivas. Gracias a nuestro aliado logístico, constamos con envíos a nivel nacional y con recaudo contra entrega y te damos la opción de adelantar tu saldo para que dispongas de él casi el mismo día en que se hacen las entregas. Y como si fuera poco, te damos material en nuestro canal de Telegram como fotos y videos de los productos para que los descargues y promociones en tus redes sociales. ¿Qué esperas para crear tu cuenta Véndelo? La solución 360 para tus ventas.